Vamos a hablar de uno de los pocos espacios verdes que le quedan a la ciudad de Buenos Aires, uno de los pocos espacios verdes con contacto con el río, y que sin embargo no va a ser para la gente. Se piensa en ese lugar una torre de 45 pisos. Alguna vez fue la ciudad deportiva de La Boca, pero quiere ser ahora un mega emprendimiento inmobiliario. Hay quienes, por supuesto, no están de acuerdo. Hace un par de meses iniciamos la campaña por una costanera verde pública, que tiene por objetivo recuperar toda la costanera, tanto la costanera norte como la costanera sur, para la ciudadanía porteña. En ese contexto el gobierno envió un convenio urbanístico para construir decenas de torres en la costanera sur, logró aprobar ese convenio urbanístico con el Grupo Irsan a la legislatura porteña el 19 de agosto, y a partir de allí el siguiente paso es la audiencia pública. Es como el ámbito de ejercicio de la democracia participativa, y donde la ciudadanía podemos opinar con relación a este tipo de proyectos. De avanzar este emprendimiento inmobiliario en este predio que tiene casi 72 manzanas y que es uno de los pocos humedales que le quedan a la ciudad de Buenos Aires, se van a generar un conjunto de impactos ambientales absolutamente irreversibles para la ciudad. El proyecto que impulsa el gobierno para construir un barrio suntuoso en la costanera sur ya tiene una primera sanción. Por eso, al igual que en Costa Salguero, es fundamental que seamos miles y miles quienes nos anotemos en la audiencia pública y rechacemos este proyecto que es un contrasentido social, urbano y ambiental.